Es vergonzoso que no se eligue la ecología, la conservación, el respeto por la naturaleza con la caza. La caza bien practicada, como yo lo entiendo por lo menos y cuando entendemos la mayoría de los cazadores, le pesa a quien le pese, es conservación. Y ser parte de la naturaleza. Y al igual que un lobo caza, nosotros cazamos. Y eso se tiene que entender. Pues no. Hay que... se respetan unas cosas y otras... Pues todo lo contrario, ¿no? Bueno, Rafa, bienvenida a uno de los episodios de la Poquete de Yohuan. Bienvenida al podcast de Yohuan. ¿Qué tal todo? Todo pinta que vamos hacia la buena dirección. Bueno, Bea, bienvenida de nuevo a Junto al Fuego. Como siempre, a tu casa. Gracias por haber venido. Además, es como un pequeño interpase entre proyectos. Me ha venido a Madrid y me ha dicho, oye, a ver si me puedo pasar. Y yo, no solamente pasarte, sino que te sientas un ratito conmigo y vamos a cerrar un podcast. ¿Qué tal todo? ¿Cómo está, Leo? Siempre es un placer estar aquí con vosotros, la verdad. Pues Leo está muy bien. Se quedó con sus abuelas porque ahora nos vamos de caza una semana. Muy bien. Y evidentemente, con cuatro meses que tiene, todavía no le toca acompañarnos. A la mochila no aún, ¿no? La mochila en el monte todavía no. Pero dale un añín, máximo dos y empezar a... Yo estoy soñando con, a ver si lo hago con mi hijado, cuando tenga hijos, pero bueno, ya veremos, el poder llevarlo tranquilamente ahí arriba. ¿Tú crees que eso es factible? A ver, factible es... Mi padre me llevaba. Y de repente una rama, ¿no? Pero de repente, y el niño, o sea que... Yo personalmente, que soy bastante patosilla, no me atrevo a llevar al niño encima, la verdad. Pero también está el padre, oye, somos un equipo, ¿no? Así que él lleva al niño, yo llevo el rifle y todos contentos. Exactamente. Bueno, hemos cerrado el primer trimestre de 2024, pero como no hemos... Joder, además en cinegética, yo os pude alzar lo que te dije el otro día, alzar un poco los ojos porque había tanto follón de gente. Que fue literalmente imposible hablar con nadie. Él sabe de mucha gente, sí. Demasiado. Entonces, además todo el mundo ha volcado a ti, vamos, que te traes al enano, ¿y qué querías? A mí no, a Leo. A mí no, a Leo. Vengo a ver al niño. Vale, perfecto. ¿Qué tal ha sido el cierre de 2023? Cuéntanos. A ver, el cierre fue durillo, la verdad. Leo nació a finales de noviembre, fue una cesárea, estuve 36 horas ahí para nada al final, para que me acabaran rajando, como digo yo, como una rata. Me sacaron al bebé, se lo llevaron, las dos primeras horas no estuve con el bebé. Fue una experiencia un poquitín traumática, yo diría, porque luego además el primer mes es totalmente de recuperarte, tú date cuenta, tienes ahí una cicatriz ahora. Una herida abierta. Claro, una herida abierta de siete capas y tienes que estar encargándote, yo por la suerte que tenemos de ser una familia, pues el padre está encargando de todo, pero yo estaba recuperándome yo, atendiendo al niño, que es el pecho, que es y demás. Entonces, el cierre de 2023 fue caótico, o sea, ya estaba en plan, necesito monte y no tardé en recuperarlo, la verdad, y en recuperarme. Bueno, a ver, eso que es un mes de recuperación más o menos, ¿no? Hasta que ya, porque yo he tenido herida en la espalda, no como eso, pero también me han abierto la espalda y, coño, hasta que te puedes mover medianamente bien, estás un tiempo, ¿eh? A ver, dice mi padre que quiere que, no, perdón, que hace más el que quiere que el que puede y en cierto, sí, es verdad, a mí la ginecóloga me dijo, hasta los cuatro meses más o menos no vas a poder hacer ejercicio, digo yo, esa es tu opinión. La mía es que cuando pasen dos y me encuentro con fuerzas, estoy en el monte y no llegué ni a los dos, yo ya estaba, evidentemente, en las batidas, pues no iba a los puestos más altos ni a los más duros porque no podía, pero yo estaba y presenté como la que más y recientemente, bueno, recientemente, sí, a un jabalí que le tiré, que luego le mató un compañero, lo saqué con el del monte, te quiero decir, y ahí sí que me dijeron, bueno, pero estás muy loca, digo yo, puede ser, puede ser, y posiblemente me arrepienta, pero es que me lo pide el cuerpo, y el cuerpo es sabio, ¿eh? Y, o sea, que te has metido, y bueno, teniendo en cuenta esto, que recomendación le das a una chica embarazada, que vaya, que quiera que sea tan montera, que le pueda, bueno, que es con nosotros, ¿no? Que el mundo del monte, del campo, le atraiga tanto la caza que no pueda esperar, ¿qué recomendaciones puedes tener? O sea, junto a experiencia, aunque sea muy bruta. En mi experiencia, tampoco hay que tomar la alpe de la letra, ni mucho menos, yo de hecho tengo amigas, seguidoras, que bueno, al final las redes, pues, tejen una red humana que te acabas haciendo, pues, amiga, ¿no? Tengo unas chicas que están embarazadas, o estaban, tengo que saber si ya nacieron los pequeñines, que me preguntaban sobre mi experiencia, y yo lo que les digo es, primero, haz caso, bueno, a los médicos estaría bien, pero primero a tu cuerpo, porque nadie como tú va a saber cómo estás, en qué punto, y lo que puedes hacer. El tema de la maternidad y la caza, yo lo recomiendo 100%, a una persona que quiera ser madre, que no se piense, que no piense más allá de educar en unos valores al niño, en llevarlo al campo, en disfrutar, y en que sea feliz, porque hay mucho problema ahora, bueno, ya lo sabemos, con el tema del animalismo, ¿no? Pues, que se ataca a los niños, que eso ya es, me parece, lo peor de lo peor de esta sociedad, atacar a los niños porque sean hijos de cazadores, nietos, porque les guste la caza, o porque sean, o empiecen a ser cazadores. Entonces, yo a mis compañeras, amigas, lo que les digo es, no te cortes, eres cazadora y puedes ser madre, y yo creo que nada habrá más reconfortante que ir con tu hijo al monte. Eventualmente, esto estoy hablando, me estoy adelantando a los acontecimientos, pero... Oye, y el tema de la comida, ¿puedes alimentarte de caza mientras estás embarazada y posparto? Pues mira, sinceramente, en todo el embarazo yo no comí nada de... vamos, creo, creo que no tomé nada de carne de caza, por prescripción médica. Sinceramente, no sé hasta qué punto, eso no me voy a entrar yo a valoraciones, ni mucho menos a contradecir a los médicos. Yo personalmente no, embutido, por ejemplo... No, pero eso no puedes. Claro, por la toxoplasmosis. Pero el tema de la carne de caza, a mí me dijeron de primeras que no, hice caso, no sé hasta qué punto... ¿Y por qué te lo prohíben? Porque tú puedes comer carne roja, ¿no? Claro, sí, siempre y cuando esté muy hecha. Es decir, a mí la carne como me gusta, que es al punto sangrando, de eso nada. Pero bien pasada, sí. El tema de la carne de caza yo creo que es... no sé, hay mucho desconocimiento. Es decir, se fían más del filete con ultra... metido ahí de todo, que sí hormonas, que sí conservantes, que sí... Se fían más de esa carne que de la carne natural, que es la de caza o la que tiene tu abuelo en la granja, ¿sabes? Entonces yo creo que viene un poco por ahí, por el desconocimiento de lo que es realmente la carne de caza. Se deben pensar que no sé. Pues me parece curioso y estaría... y animamos a que venga algún... porque esto es pediatra, ¿no? Bueno, durante el embarazo obstetricia, ginecólogos y demás, y luego ya pediatría a raíz de... Pues sería interesante, ¿no? Algún médico cazador que nos pueda decir exactamente si realmente podéis comer carne de caza mientras estáis en el embarazo. Se debería, se debería. Porque es la carne más pura, es que realmente no tienes nada. Un guiso puedes comer, ¿no? O sea, además, guiso está bien hecho, ¿sabes? Que la carne... Un guiso sí que creo... A ver, es que ahora mismo tengo la memoria de un pez y un poquitín menos. Te lo digo, a raíz del embarazo, es que yo no sé qué pasa, me lo adelantó la matrona, me dijo... No te vas a acordar de muchas cosas, pero lo de no acordarme de nada, yo no lo recordaba, la verdad. Es que estoy, pez, pez. Y no recuerdo hasta qué comidas... pero guisos yo creo que sí, creo. Bueno, pues vamos a investigarlo, a ver si alguien nos puede resolver la duda. A ver, entramos en 2024. Tú ya te has echado al monte. Sí. ¿Y qué has estado haciendo? Pues a ver, más o menos te diría... ¿Por qué batidas? Desde principios de año, sí. Las batidas de jabalí normales en mi tierra. Y ahora empieza lo duro, entre comillas, ahora empiezan los recechos. Empezamos a grabar todos los capítulos de la serie Nomad Hunters. Todos los de mayor, que al final es mi vida la caza mayor. Entonces ahora empieza lo fuerte, ¿no? Muchas especies, muchas partes de España distintas y muchas experiencias. Entonces, de hecho, ahora, en cuanto te deje aquí, me voy corriendo para Valencia. ¿Vale? Corriendo no, en la autocarámane, que es concretamente el elemento más, yo creo que más guay de la serie para cazar un macho montés y una cabra. Así que a ver si hay suerte y a ver qué tal responde el cuerpo. Yo creo que bien, porque sinceramente me encuentro fantástica. Ahora, a ver la semana que viene. Pero a ver, has estado por el Nomad Hunters, tiene dos partes, ¿no? Menor y mayor. La menor, ¿cómo lo lleváis? La menor ya está, ya está. Fueron la caza del conejo y la cadorniz en media veda. La cadorniz en media veda, como yo estaba en Barzada de Leo, pues cazo Iván y hoy detrás de la cámara, como buenamente podía, con el barrigón aquel. Bueno, es que ese fue el pico, la verdad. Y ahora ya retomo yo, rifle y Iván, donde tienen que estar, que es un crack detrás de la cámara y hace todo lo que pueda, la verdad. ¿Y tienes alguna aventura que nos quieras contar o algún chascarrillo que te haya pasado grabando? Es que lo que no me pasa a mí, la verdad. Mira, por ejemplo, estaba de casi 30 semanas cazando la cadorniz en Palencia, veintipico grados, 30, con la auto, la auto es idílica. Lo que pasa que, bueno, cuando ya llevas un mes embarazada, teletrabajando con la auto, con el calor y tal, ya estaba de una mala leche. Y al último día me decía Iván, bueno, quédate un poquitín. Yo estaba súper cansada. Me dice, quédate un poquitín y vienes un poco más tarde con tu perrina y tal. Y yo, que no, que no, que voy. Bueno, estaba, iba durmiendo. Y yo, no sé por qué, me decían, voy a... Wendy, que es, bueno, nuestra perra, es que es una crack, la verdad. Voy a mirar ahí, no sé qué me dijo. Bueno, como si te digo, pues bueno, un cultivo o tal, o lo que fuera. Y yo dije, vale, pues yo me espero aquí con la cámara. Y así, de repente, claro, es que él es cazador como yo más. Entonces, se fue por ahí, yo me quedase con la cámara, pensando, bueno, ¿y yo ahora qué hago? Me senté ahí con la cámara, media hora, y nada. A ver, simplemente, que es que yo no soy cámara. Entonces, claro, me sentía súper fuera de lugar. Y nada, luego llego media hora después y dije yo, hola, ¿sabes? Muy buenas. Nada, es que sin más. Y subí para la cámara, sentada, hablando por WhatsApp y tal. Y al último día, reventada. Ni grabando, por lo menos, planos. Qué va, qué leches, que luego me riñe. Que si el recurso, que si tal, que si enfoco, que si enfoca, que si la óptica... Y digo, mira, escucha, grabas tú y cazo yo. Y así, todos contentos, porque yo ahí con aquel trasto, que es que encima pesaba. Es que esa cámara pesa, que si el green ball... Bueno, es que ya estoy aquí adquiriendo nociones de cámara. Y aquí, como si tuviera idea, oíste. Pero, no, me lo pasé muy bien, la verdad. Fue muy duro, muy duro. Y pasé muchas ganas de tirar las codornices, pero bueno. La caza también se disfruta, evidentemente, sin falta de apretar el gatillo. Y eso lo sabemos todos, sí. Pero sin cámara también. Sin cámara. No es la vida, no es la vida. A ver, ¿qué tienes que contarnos? Porque para recordar un poquito el proyecto, al final, ¿en qué se basa? ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, un objetivo como tal, creo que no tiene, sino que es trasladar la imagen, la visión o los valores que yo entiendo que tiene que tener la caza. La serie se basa básicamente en un desplazamiento de una autocaravana por diferentes partes de España. Porque, por suerte o desgracia, tenemos muchísimos sitios diferentes. Por suerte, por suerte. Tenemos muchísimos sitios diferentes, un montón de especies, unos paisajes increíbles. Es una gastronomía maravillosa. Y dar a conocer eso a través del viaje en autocaravana de una persona joven, sin mayor pretensión que disfrutar de la experiencia de la caza, de los recechos, de la gestión. Porque para mí es clave gestionar lo que ya hay en el medio, gestionarlo y aprovecharlo. Por tanto, la última parte de esos capítulos es el autoconsumo. Es decir, o bien llevarlo a preparar platos más preparados, valga la redundancia, o hacerlo a pie de monte. O bien en el propio monte o en la autocaravana. También hacer un poco de hincapié en que la caza se puede consumir tanto una plancha rápida como hacer platos muy elaborados. Y, de hecho, voy a hacer aquí un inciso. En el capítulo de las cornices, concretamente, hicimos unos ravioli con Gabriel, del restaurante Naturales de Cárdenas de los Condes. Que, de verdad, yo estaba salivando. O sea, estaba así todo el rato. Digo yo, deben pensar que no comí en una semana. Pero es que se puede hacer cosas súper chulas, la verdad. Y eso hay que darlo a conocer de la caza. Es que la caza, hasta hace muy poco, era la base de nuestra alimentación. Era, por desgracia. Por desgracia. O sea, que realmente llevamos en este mundo mucho menos de lo que creemos. Y la caza, sin ella, no estaríamos aquí. No estábamos aquí. Y ahora la tenemos... No la tenemos. Nosotros no. Pero en un 80% de la población, completamente olvidada. Olvidada, estigmatizada y criminalizada. Exactamente. Ya me es lo que me llama la atención. No hay que olvidar de dónde venimos. Para intentar saber a dónde vamos. Y sonará topicazo. Pero es que es verdad. Tú tienes que saber de dónde vienes y por qué estás aquí. Para saber a dónde vas. Porque es que yo alucino, de verdad, con la gente. No, es que la caza... Esto, creo que lo comentamos la otra vez que estuve aquí. Pero la gente sí lleva las manos a la cabeza porque yo cazo. Digo yo... Bueno, sí, yo cazo. Pero es que tú te lo comes, ¿no? Siempre andamos en el mismo debate que es la pescadilla que se muerde la cola. Como no existe la... Como no... No es que no exista la necesidad. Como parece que nos ceban como ganado. Lo tienes fácil a... Lo tienes fácil. Claro, claro. Como no tienes que pensar en qué vas a comer, sino... Bueno, al final, como has entrado en un rango de tantas decisiones, al final, cuando no tienes... Te vienen impuestas. Claro. Y tu base es salir al campo. Ahora hablaremos, pero además tenés un proyecto muy chulo. Tu base es salir al campo para ver las estaciones. Esto de comer aguacates. Todo el año me parece un puto error lo de no consumir fruta de temporada. La gente no sabe ya lo que es una temporada. Quiere su aguacate todos los días por la mañana. Claro. Joder. ¿Y qué esperamos? ¿De una sociedad que vamos por ese camino todos? Entonces, al final, nos lleva a que ahora... Por ejemplo, todo el tema de lo que está viviendo Europa. Que parece que lo tenemos igual, olvidado. Porque al final, como el periodista no te lo cuenta, tú te olvidas de lo que pasa alrededor tuyo. Pero, bueno, y eso, no sé si llegaste a verlo cuando salí por Madrid a preguntarle a la gente que si sabía lo que estaba pasando con los agricultores. Bueno, la gente no tiene ni puta idea de lo que les pasa. Y los mercados, la gente... No me tires la lengua. No, no, no. Muy heavy. Venga, volvemos a Nomad Hunters. Al final, creo que es un proyecto muy chulo. Das la oportunidad a la gente que le gusta. ¿Va para YouTube o va para tele? Estamos en ello. Estamos en discusiones, ¿no? Vamos a verlo. Os informaré, por supuesto. De hecho, espero que uno de los capítulos sea juntos. Sí. Vamos juntos, espero que sí. Si ya hay algo hablado, creo que hay un par de especies que aún no tienes miradas. Pues igual nos vemos para mi tierra. Algún bicho con pala grande. Amo tu tierra, o sea, que 100%. Vale, pues eso 100%, dalo por hecho. Eso es buscarlo y nos vamos. Y le quitamos por una vez la cámara aquí al padre, ¿eh? Para que un día pueda disfrutar tan bien y nos vamos... Sí, que encima luego me lo echan cara, ¿no? Es que claro, yo voy a trabajar y te vas a cazar. Pero bueno, oye, ¿y cómo está siendo la búsqueda de sponsors para el proyecto? Mira, eso es un tema que me trae a mí de cabeza porque voy a poneros un ejemplo muy sencillo. El tema de la autocaravana. Es súper fácil... Bueno, debería ser súper fácil encontrar una empresa que quiera contribuir a un proyecto así, en el que la conservación es la clave y es la base. Pues nada, las autogravanas oyen la palabra caza y ¡puf! Desaparecen, hacen un ¡puf! Y desaparecen. Y es, pues por lo que te decía antes de la estigmatización de la caza. Es vergonzoso que no se eligue la ecología, la conservación, el respeto por la naturaleza con la caza. La caza bien practicada, como yo la entiendo por lo menos y cuando entendemos la mayoría de los cazadores, le pese a quien le pese, es conservación y ser parte de la naturaleza. Y al igual que un lobo caza, nosotros cazamos. Y eso se tiene que entender. Pues no. Hay que... Se respetan unas cosas y otras... Pues todo lo contrario, ¿no? Nosotros no pasamos prácticamente por el supermercado. Intentamos durante el invierno... No, durante la temporada, la general y luego los recechos, poder alimentarnos, poder tener... Es que no tenemos la necesidad. Más ahora el proyecto... Pues es que, lo que me habéis contado antes, me parece cojonudo. Y enhorabuena que os lanzáis con un enano a la mitad de Asturias. Cuéntanoslo, un proyecto rural superguapo. Sí, la verdad es que se nos ocurrió a los dos. Dijimos, a ver, lo que queremos es que el niño, que le guste la caza o no, eso ya va a depender de él. Y aquí nadie va a obligar a nadie, faltaría más. Me encantaría que fuera cazador, pero yo no voy a determinar su futuro ni condicionar sus decisiones, eso está claro. Pero sí que quiero que entienda la naturaleza y que sepa que viene de ahí y que sepa de dónde vienen las cosas y lo que cuesta un peine. Es decir, nosotros lo que queremos es que, hasta que Leo empiece la guardería, llevárnoslo con nosotros al medio del monte. Es un pueblecín abandonado donde mi padre rehabilitó una cabaña. Vivir en esa cabaña, pues que ir a por leña para aprender la cocina. Tener gallinas para los huevos. Plantar un huertín con las lechugas, las cebollas, lo que sea. Cazar, pescar, recolectar, que si era setas, en temporada lo que toque. Y enseñarle lo que es realmente la vida. Y que después pueda, bueno, evidentemente va a ser muy pequeño todavía, pero todo queda. Yo recuerdo mis primeros años y todo queda. Entonces, bueno, pues trasladar también un poquitín esa imagen a la sociedad y a los cazadores, ¿no? Y a las cazadoras de volver a nuestros orígenes, de volver para... Desde el desconocimiento. ¿Es obligatorio que vaya a la guardería? No, obligatorio. La educación obligatoria, si mal os recuerdo. Pero si ya están chupando todos los juguetes y... ¿qué sabe? O sea, me parece más. Un desarrollo cognitivo positivo, el estar en medio del monte. Lo comparto, lo comparto. De esa manera, que estás rodeado de niños y que haya una persona X que no controlas. ¿Qué? 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 Es que no entiendo. Bueno, la parte buena de las guarderías, verdad, que la empiezan a sociabilizar. Entonces, bueno, el tema de que esté con otros niños, además, súper bien, que coja bien de... Que se inmunice, cogiendo bien de catarros y chupando bastante los juguetes, ¿no? Joder, pero más inmunidad que en el medio del campo con... Eso es verdad, eso es verdad. Es que sociabilizar, pues ya le tocará cuando sea adolescente. Le va a tocar, le va a tocar. Joder, yo de verdad, que si tuviera la oportunidad y tengo un proyecto como el vuestro, pues no encontraría la necesidad de llevarle al niño a ningún sitio. Que ya... Dependerá, todo dependerá y ya te contaré más adelante a ver cómo va todo. Evidentemente es un cambio. Es un cambio bueno. Es un cambio importante. Pero bueno, yo lo que quiero es, sobre todo, bueno, vivirlo yo, transmitírselo a Leo y aparte, pues oye, que a la gente le preste verlo, ¿no? Nomad Hunters es una cosa. Esto es un proyecto completamente distinto, pero también muy vinculado. Entonces, si a la gente le gusta y la gente está conforme, pues yo para adelante, como nos daré cante, sí. ¿Qué vais a hacer? ¿Poner cámaras por todos lados y vivir? No, 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 no. No, no. Bueno, eso que te lo diga el directo de foto, porque yo de cámaras no quiero saber nada. No, a ver, yo creo que tenemos un par de cámaras, que si la GoPro, lo más natural posible. A mí es que me gusta ver en la pantalla la realidad. Y vamos a intentarlo... Es transmitirlo y es un proyecto que además, cuando dices por lo abandonado... Abandonado. O sea, vais a estar vosotros tres. O sea, España vaciada, pero a la oveste. Pero big time. Creo que hay siete casas. Vale. Algunas sí que... Creo que hay una que está rehabilitada. Alguna otra que tiene dueños, pero que nunca van. O sea, está deshabitada. No tanto abandonada como... Que también está entre abandonada y deshabitada. Vale. Que es lo mismo. O sea, que realmente tú tienes que sacar las castañas del fuego. Completamente. ¿Y electricidad? Sí, eso sí. Mi padre cuando hizo esa cabañina, que él es muy cuco, sí que puso pues eso. La cocina de leña, agua y luz tenemos... Vale. ¿Pero por panel o por red eléctrica? Papá... No, red eléctrica. Red eléctrica. Sí, sí. Vale, está conectado. Estar, está... A ver, para vivir bien, porque además con un crío, a día de hoy, pues no te puedes ir a... Bueno, todo... Bueno, y por poder... Siempre nos queda una tienda de campaña y te vas al monte. Por ahora no hemos llegado a ese extremo, pero no nos... No nos... Entonces, y bueno, pues un... ¿Y cuándo empezáis esto? Estamos ahí barajando las posibilidades, pero bueno, yo creo que igual en verano, con el calorín y demás, no lo sé. No lo sé. Os mantendré informados, pero por ahora... Joder, pero cuanto antes mejor, ¿no? Calma, calma. Sí. Hombre, entiendo que tenéis ahora el proyecto de Nomad, que eso os va a tener en la carretera mucho tiempo. Sí. Literalmente. Sí, sí. Entonces, bueno, a ver qué tipo de gestión se hacen. Pero vamos, creo que eso es muy chulo y espero que nos invitéis, ¿eh? Me encantaría celebrar una buena comida ahí de, no sé si inauguración, pero llevarnos... Porque además, agosto... Bueno, incluso... Cuando empiece la temporada de batidas, ¿qué mejor excusa para subir al norte? Vale. ¿Vamos? Se puede hacer algo chulo. La batida del norte, la gran desconocida, la caza, la caza... Justo me iba a meter ahora con esto, además. Te he leído el pensamiento. Sí. Porque iba a meterme con la caza en el norte, que es lo siguiente que tengo apuntado, con lo cual, ¿por qué no abrimos con la batida? Pues, a ver, la caza en el norte, y no en el norte, y me voy a ir a lo mío. A lo tuyo, a lo tuyo, a la caza en Asturias. A lo tuyo, a la caza en Asturias. A la región, la caza en Asturias. La batida de jabalí con perros de rastro. Es la gran desconocida, es donde prima la calidad de la experiencia por encima de la cantidad de las reses, ¿no? Bueno, de las reses, del jabalí. Esto se puede cortar, ¿no? Que acabo de tener un cortocircuitado. Este, como lo de la memoria, es el embarazo. Esa es mi excusa para todo. Así está el siguiente, ¿no? No, a ver, fuera bromas. El tema de las batidas es que es la caza natural, es la caza pura y dura. Es gestionar lo que hay en el medio, ¿no? Y aprovecharlo. Esa es mi lema en la caza. Entonces, claro, tú vas al monte, ir al monte a una batida de 20 puestos o de 15, es una lotería. O sea, hay tres jabalíes de cupo en micoto y no sabes si se van a levantar, si vas a echar siete, si vas a echar uno, si se van a escapar por la gatilera, bueno, la gatilera del paso que dejaste sin cubrir, si le van a salir todos al mismo puesto, si va a salir uno a cada puesto. Es una lotería. Pero es una lotería que cuando oyes a un grifón con sabueso, a un cruce de grifón con sabueso, a cualquier perro que lleves a traía, cuando lo escuchas por el monte y oyes la emisora de los monteros, ahí va, ahí va, que acaban de levantar, de verdad, y mira que me encanta. La caza de rececho es una cosa que me fascina. Bueno, ¿qué me están poniendo los pelos en moscarpias? Teniendo en cuenta, o sea, yo creo, batida y montería. ¿Qué? A ver, las comparaciones son odiosas. Yo a una montería todavía no he ido. Este año sí que pienso ir. Tengo muchísimas ganas y también, sobre todo, de la montería, lo que más me llama es la reala. El trabajo de los perros. Yo llevo toda la vida desde los, no sé, hace mucho tiempo. Hasta que saqué el permiso de armas fui con los perros, en Asturias. Entonces, a mí el tema del mundo del perro, creo que son los grandes protagonistas. La montería y la batida. Bueno, es que sí es verdad. A ver, la conozco, evidentemente, de buena mano, pero yo no hablo si no tengo elementos de juicio suficientes y prefiero esperarme a vivir una. Si es verdad que, oye, en una montería también está la caza social, digamos, y están otro tipo de cacerías, ¿no? También eso hay que diferenciarnos. Lo mismo una montería igual de muigo de casa con una gran montería. El plantel lleno de animales a que haya, pues, tres abatidos. Bueno, yo creo que es diferente. La batida es, creo que es la caza más familiar. O sea, la montería sí que es, puede llegar a, pero tiene un elemento mucho más social, ¿no? Yo creo que sí. Pero yo creo que la batida es la familia, el... Tu cuadrilla, por lo menos en Asturias, y concretamente en Mikoto, es que las cuadrillas son familias. O sea, son las personas que solamente después de tu familia, junto con tus amigos, son la persona, tus personas de confianza. Entonces estás cazando en casa y estás cazando con tu gente. Eso es maravilloso, la verdad. Y se crea un vínculo, tanto con los perros... Da igual que tú seas montero, bueno, monteros como en Asturias, vamos a los perreros, ¿no? Los que van con los perros. Da igual que seas montero o que seas tirador, se crea un vínculo con los perros y con los compañeros, que es increíble. Igual si cazas un jabalí en una peña ahí arriba, donde Dios perdó la última zapatilla, pues vais cuatro a sacar el jabalí, porque entre uno no puede, o en una riega ahí tenéis que sacar... Es el compañerismo. Es que la clave de la batida yo creo que es el compañerismo. Y el que vaya a una batida pensando en el mismo y el solo, es que no entendió la esencia de lo que es una batida. Y no sale del monte. Y a nivel gestión del medio, la batida... O la caza en Asturias. Es gestión. Es gestión. Es gestión. Es que tú vas al monte, evidentemente con el plan de caza, y vas a gestionar los animales que hay. Y para mí eso es la caza. Es decir, hay, pues de tal especie, hay tantos ejemplos estimados, pues según el plan, pues hay que abatir estos, pues tantos por cuadrilla, al fin de semana, al cabo del año, tantos. Es gestionar. ¿Y qué problemas estáis teniendo? Es que el jabalí ahora mismo, es que no te voy a decir más, que está metido en Gijón y en Oviedo. Paseando por la calle, ¿no? Sí, sí. No, no, literalmente. Hace... Bueno, hace nada, unos meses, la calzada es un barrio de Gijón, en la ciudad donde yo vivo. Un jabalí, bueno, uno o dos, no me acuerdo, por el medio de la acera, así, tan tranquilos, el coche grabándolos, y yo estoy en mi sitio. Es que ellos ya se creen que están en su sitio precisamente porque las zonas alrededor de la ciudad no se están cazando, o no por lo menos como se debería. Ahí es donde entra a jugar la importancia que tiene la caza como elemento de control de poblaciones. Que hay muchas personas que se creen que esto es broma. No. Tendrías que tener los jabalíes a la puerta de casa para ver que evidentemente la caza es necesaria. La caza, como yo, vamos, como yo te la estoy contando, la caza de gestión en abierto. Que te ataque un jabalí, ya verás qué gracia hace. Y lo mono que deja de ser. Son monísimos, sí. Que se lo pregunten a mi hermana que lo estuvo en el jardín allí también en Oviedo en una... en el centro. En una parcelina llena de jabalíes. En Barcelona yo conozco gente que lleva petardos, por si acaso. Bueno, lo de Cataluña está. Es muy heavy. Y Barcelona concretamente, sí, sí. Y Galicia. Bueno, es que... Es que hace falta vivirlo. Exacto. Para meterte. Y luego, yo creo que también es muy importante la parte de... Oye, lo que decimos del mundo de la parte rural que te vas a meter ahora. Pero yo creo que la supervivencia de los entornos rurales gracias... No solamente a nivel económico. Me refiero al consumo, a que la propia gestión ayuda a que hay mucha gente, mucha más de la que pensamos en este país, que vive gracias a la caza. No, eso te lo digo yo porque lo sé. Hay pequeñas aldeas que viven de la caza y parte del turismo. Pero es que viven de la caza. Y eso hay gente que no lo sabe. Ya no voy a ir... Porque esto creo que ya lo comentamos la anterior vez que estuve aquí con vosotros. Que hay, bueno, pues pequeños pueblos que tanto la gasolinera, el bar, la caza rural, que todos los fines de semana lo tienen lleno gracias a los cazadores y restaurantes que viven básicamente de la caza. Ya no solo es eso, sino que aparte de que como los demás. Como es de la agricultura, como es de la ganadería y al que no le guste que no mire, pero es que es así. Entonces, si a los agricultores el jabalí les está levantando las patatas, les está reventando la huerta, si está el zorro, el tema de las alimañas, si está el zorro entrándole, matándole cada dos por tres las gallinas. Si está el lobo, el gran depredador, el lobo de las narices, Jolines, que está matando lo que nos da de comer y con ello está acabando con la vida de muchísimas personas y está haciendo peligrar la vida de muchas personas. El otro día, en Santillanes de Ola, en Asturias, es que a mí, de verdad... Es justo lo que te iba a comentar. Mira, un chaval de 17 años, Quique se llama, fue como todos los días a guardar sus cabras. ¿Qué hizo ese niño para encontrarse con un lobo, que le ataque un lobo? Uno, no, dos. Una pareja, es verdad, una pareja de lobos. Se estaban comiendo una de sus cabras, pero ¿por qué una persona tiene que pasar por eso? Y los lobos se fueron a él y todavía dicen en Twitter que tiene las santas narices. No, eso es mentira. Perdona, eso es verdad. Lo que pasa es que no lo queréis ver, que esto es un problema muy serio. Y la Guardia Civil, ¿qué le dijo la Guardia Civil a la familia a este chico? Que no podían hacer nada. Es lo que hay, porque la consejería tiene al lobo blindado y a las personas que les dan por saco. Y así, lo tengo que decir, a las personas y a sus animales. O sea, que hay animales de primera y de segunda. Yo no digo que el lobo no se gestione. El lobo hay que gestionarlo como se gestiona el jabalí o se gestiona el venado. El raposo, el zorro o todos los animales hay que gestionarlos. Entonces, ¿por qué el lobo tiene más derechos que otros animales? Y por supuesto, ¿por qué el lobo tiene más derechos que las personas? ¿Estamos locos o qué pasa? Y desde aquí voy a hacer un llamamiento de verdad al sentido común y a la cordura y al Principado de Asturias y a Galicia y a todos los gobiernos que ahora mismo tienen a su gente, a la gente que les da de comer hundidos, ¿vale? Con lobo a la puerta de casa que o cogen los lobos y se los meten a ellos en casa y a ver qué tal les va o que empiecen a tomar medidas porque esto es una puñetera vergüenza. Y ya está. ¿Y la cigüeña qué? Muy malísima. No, pero es que el lobo me toca muy cerca, hombre. No, hombre, es una barbaridad. Si es que no hay no hay un control. No hay ningún control. O sea, el lobo puede cazar y está perfectamente visto porque el lobo tiene que comer. ¿Y las personas qué? El lobo no tiene ningún... En España no tiene otro depredador que no sean las personas. ¿Por qué nosotros no podemos cazar? Y él sí. No, ya está. Si es que nosotros equilibramos. Nosotros con nuestra caza... Pero el lobo no caza porque ahora mismo el lobo es lo que está haciendo es... si hablamos de cazar en el mismo terreno en el que nosotros hablamos al final se iría por especies cinegéticas que era lo que hacía antes. Bueno, siempre ha ido también a por especies ganaderas pero al final le resulta más fácil. Pero es que ahora al haber tanta densidad de población y en un territorio tan pequeño al final lo que se lanzan es a por lo que nos da a nosotros a lo que alimenta al resto de la población. Y no a lo que nos da de comer a perros. O sea, los animalistas, por ejemplo, hay los perros, los perros y los perros que comen el lobo que es que por vivir en el mundo rural por vivir en el campo o en una aldea como son perros de cazadores o son tal... Por supuesto los cazadores lo de ir a cazar y volver sin un perro me parece vergonzoso y me parece muy triste pero ya que venga el lobo a una pequeña aldea y el perro que está cuidando unas ovejas un mastín o el coli que está a la puerta a una cuadra o el golden esos golden que tanto les gusta a la puerta o en el jardín de una casa que venga el lobo y se lo coma esos perros que tienen menos derecho a la vida que el tuyo pregunto, no sé. Bueno, ahora por ejemplo que os metéis vosotros ahí vais a tener posiblemente avistamientos, ¿no? A ver, ahora mismo la zona a la que nosotros vamos no llegó el lobo pero en mi coto sí que hay lobo de hecho este chico el ganador de los ancianos de Ola forma parte del lote de Zardón el lote de Zardón es parte de mi coto es decir los lobos ya llegaron a mi coto ya están a esto de llegar a mi aldea yo tengo dos caballos y mi padre tiene un perro ¿habéis tenido aparte de este chico algún encuentro no sé si cara a cara pero se les tiene que oír ¿no? se les tiene que mira un guarda de mi coto todavía encontró el otro día vio pues no te sé decir los metros exactamente pero menos de un kilómetro el lobo tan tranquilo él paseándose por uno de los lotes una chica en Cantabria una amiga mía me contaba que ella de noche no sale de casa porque los oye los oye aullar y que están a la puerta que están en los prados de al lado de la casa yo digo que el lobo tiene que existir como tiene que existir todos los animales tienen sitio en este mundo pero todos los animales con cierto equilibrio que permita la convivencia entre todas las especies es que lo mismo lo que dices tú es que no puedo darte un paseo tranquilo por la noche no puedes y además es que el lobo no es es que el lobo vamos a ver es cazador es acecha es cazador pero no caza es que el lobo mata porque para mí la caza lo que acabo de decir antes es que es gestionar entonces un cazador abate las piezas en la medida que es necesaria y el lobo mata no mata por comer que esto la gente está muy equivocada y estoy de leer en twitter barbaridades si no tenéis ni idea mejor os calláis porque el lobo no mata ahora un jabalí o una vaca y se lo come el lobo igual hay 20 ovejes mata 15 y no come ninguna o come una eso es cazar tengo mis dudas a ver lo que entendemos cada uno por cazar y sobre todo no es que los cazadores hacéis la labor del lobo no perdona el lobo mata nosotros gestionamos y si nosotros controláramos la población del lobo las cosas irían mucho mejor y no es que no le estamos quitando ellos dicen no es que si vosotros no existirais el lobo haría vuestra labor te estás equivocando por lo que te estoy diciendo y aparte el tema de los jabalíes en ciudad están bajando también mucho por la presión del lobo eso también se deja lo tengo que contrastar con gente pero es que es evidente pero como no van a como no van a bajar al final es su depredador claro que ha vuelto al medio y como en donde se meten en la ciudad si es que va a haber te digo y pocos accidentes se están viendo pero deberían no sé es que no veo la manera aquí nos metemos otra vez en el tema del periodismo cuando salvo el el ABC que paulatinamente saca algún qué medios realmente retractan los problemas del mundo rural los tienen vetados no se puede informar ahora se desinforma y depende vamos a ver ahora vas a decir lo que te dejen y lo que interese por ejemplo la libertad de expresión si opinas como el que manda porque si no tu libertad de expresión no es nula y encima la gente se ampara en la libertad de expresión para vomitar odio que sea a mí lo que me saca de quicio digo yo vamos a ver una cosa es dar tu opinión pero al momento que das tu opinión y estás molestando insultando faltando al respeto o a otra persona tu libertad termina donde mi libertad acaba donde comienza la tuya y es así entonces ahora el tema de la comunicación y a mí que me toca bastante de cerca es vergonzoso porque si solo cuentas hay una todavía dije esa frase otro día Iván digo yo si el lobo cuenta el cuento que aparte te puede ser la mala y es verdad es que depende como te lo cuenten y si tú vas a contar lo que a ti te parece como a ti te parece y estás quitando información y solo dándola parcialmente pues eso no es ni periodismo ni comunicación ni ni nada ni es nada si estamos abocados a la perdición macho pues sí si es que no si de verdad además entre mira cada vez menos gente tiene hijos o lo que nos viene esto es como nos lo maleducan no no además esto me fascina mucho volviendo un poco a lo que vais a vivir ahora que es me parece algo muy importante que es la educación de vuestro hijo ¿dónde lo vais a meter? ¿en qué persona tiene que ir con las cosas tan bien de casa como para que no lo malinfluencien incluso porque al final son esponjas incluso nosotros seguimos siendo esponjas pero va a estar en un momento crítico ¿no? de tu vida en el que todo lo que te dicen y todo lo que ves te lo crees porque te lo está contando una persona mayor que lo referencias como a tus padres entonces tú cualquier persona mayor tiene mucho más conocimiento que tú y te va a enseñar o te va a intentar enseñar pero joder miramos lo que está alrededor o sea vuestro hijo va a ir un momento en el que irá al colegio dirá que su madre sus padres son cazadores que su madre acaba de cazar un jabalí y que se le echarán los niños encima y lo van a hacer pero ahí estaré yo y ahí estará el padre mira lo de la educación es una cosa que me uff a ver yo que se me echa corta pero ahí que nadie me lo toque los padres son los únicos que pueden educar a sus hijos es decir tú al colegio vas a ir a aprender conocimientos no a que te inculquen unos valores porque eso los llevas de casa entonces ¿dónde lo voy a meter? no lo sé pero lo voy a meter donde no lo manipulen donde los niños no le vayan a hacer bullying porque yo sufrí bullying de pequeña y eso marca evidentemente pues puedes quedarte ahí estancado o crecer y hacer de pues como como yo siempre digo hacer de de la pena o de las malas experiencias tu fuerza motor que fue lo que hice sinceramente y eso pretendo que haga Leo con Leo se van a meter estoy 100% segura como no cambien las cosas y lejos de ir a cambiar y a mejorar van a ir a peor van a ir a peor entonces yo lo tengo claro que a mi hijo alguien le va a decir algo por ser cazador no te preocupes fuera de ese colegio y a otro que en ese colegio pase lo mismo no te preocupes a otro siempre habrá colegios lo que no hay es una doble oportunidad para volver a empezar y para ser feliz entonces si a mi hijo le van a hacer sufrir por ser cazador por ser hijo de cazadores o porque le guste la caza vamos me planto ahí en el colegio y lo saco pero corriendo y ya puede ir ahí al niño con un morral en vez de una mochila bueno bueno no hombre pero que sí hombre hay que darles hay que darles y aparte que tenemos que que tenemos que atacar también nosotros ¿no? al final estamos dentro de no solamente al final ¿en qué nos amparamos? que sí que es algo legal que nosotros lo vemos además como una como una pasión pero ¿cuál es tu defensa frente a un 80% de la población que ni entiende ya un 15-20% de la población que te ataca? ¿cuál es tu defensa? mira mi defensa es que una cosa se llama respeto y que se llama libertad entonces siempre y cuando yo no te haga daño déjame vivir feliz y en paz si me dijeras que la caza más allá de que sea legal o no si yo la caza como yo no voy a hablar por el resto de cazadores o por el resto de personas que están dentro del colectivo que no es lo mismo ser cazador o estar dentro del colectivo y es una cosa que mucha gente no sabe la caza como yo la entiendo para empezar es lo que te dije ¿no? gestionar la naturaleza es formar parte de ella es entenderla cosa que esa gente que la critica seguramente nunca llega a entender una milésima parte además aprovecho la carne de los animales que yo abato entonces ¿cuál es tu problema con la caza? y a mí que me lo expliquen y depende de lo que me digan yo voy a responder yo no voy a ir a atacarte pero me voy a defender evidentemente no soy tonta entonces ¿cuál es tu problema con la caza? ¿que abato animales? vale ¿tú te los comes? sí pues no te calles ya está ¿cuál es tu problema con la caza? ¿que disfruto cazando? sí pero luego me lo como y está haciendo una labor y está haciendo una labor por el medio entonces ¿cuál es tu problema con que disfrute la si yo voy llorando a cazar es mejor la actividad que si voy feliz, eufórica y con ganas no lo entiendo o que pretenden o sea es que como yo creo que la gente también se está dando cuenta del problema que hay por ejemplo yo lo digo en todos los puñeteros pero ellos coño subimos mucho a la montaña la gente después del COVID tiene la necesidad de ver de salir de no estar todo el puñetero día viendo una serie y se dan cuenta de que en el campo hay animales y que y que los animales pues bueno pues tienen sus por ejemplo en la sierra de aquí de Madrid ya ha habido alguna cabra que en celo les ha soltado y corzos el corzo también hombre claro un gamo es que también hubo un gamo que invistió madre mía que acabo de cortocircuitar otra vez invistió a un chaval por la espalda que se piensan que es Disney que no hombre que no no que un ciervo no es tu amigo igual que no lo es un jabalí que evidentemente si le das de comer a un jabalí va a volver a por más sí pero eso eso no es lo natural lo natural es cazar pero pero es que estamos llegando a unos extremos en lo que lo que debería ser natural ha dejado de serlo o lo están dejando de ser entre todos pero si ahora no hay nada natural no hay nada natural ahora no hay nada natural si no somos ni nosotros naturales si ya hay tanta diversidad hay tanta leche que al final hemos perdido la razón de que somos la esencia si ahora hay géneros que coño géneros si eso no existe si son americanadas que nos van trayendo y que la gente aplica y nos encontramos ya no te puedes ya no puedes ni salir a una discoteca y fiarte de lo que estás ligando mira yo no voy a entrar no voy a entrar pero sí que voy a decir una cosa que es que me parece clave por si esta conversación la va a escuchar alguien que no cace que sepa una cosa que si nosotros no cazamos yo siempre lo digo y lo voy a repetir hasta que se entienda y como no se va a entender lo voy a seguir repitiendo muchas veces si nosotros no cazamos empresas de matar que no de cazar son cosas distintas va a matar esos animales que yo cazaba y no van a generar un ingreso ya lo están haciendo ya pues por eso están generando un coste que tú vas a pagar tú que te quejas de que yo cace y que yo ponga dinero que yo pague mis tasas y mis permisos y mis cosas te estás quejando porque se abaten animales que o los cazo yo o los va a matar la administración a ver si te enteras en Cataluña intentaron hacer un proyecto que era que es una puta barbaridad esterilizar a las a las a las guarras y cuánto fue ahí cuánto pero no solamente el cuánto y luego las atrocidades que salieron que no salió en ningún lado o te lo encontrabas tú porque eras cazador o no salía en ningún lado pero atrocidades tales que no que yo creo que esto no se está enseñando en ningún sitio perdón atrocidades tales como en Escocia lo que ha pasado y lleva pasando desde hace creo que dos años me contó un amigo mío que de verdad que esto no lo conoce la gente y no sé si lo conoces tú por ahí me sorprendió muchísimo el gobierno quiere eliminar prácticamente lo que es la caza de Escocia y para eso contratan a cazadores tanto nacionales como nacionales de Reino Unido como extranjeros para ir como en Nueva Zelanda desde helicópteros reventando venados reventando venados y reventando corzos mucho mejor pero sin ningún tipo de gestión a nivel o sea la gestión es la eliminación de las especies porque al final en Escocia lo que tienen son hay grandes territorios de personas X no es como España quizás hay más cotos que son sociales o cotos de la administración ahí hay mucho la gestión del territorio es privada pues entrar a reventar eso pero me enseñó fotos de montañas de ciervos montañas de ciervos muertos o sea literalmente una pila de bichos sin nada y metida y puesta en el terreno de la persona eso no es caza para que empiecen a diferenciar y que si no se caza eso y otras tantas barbaridades y que ya se están haciendo jolines el tema de parques nacionales de reservas de zonas donde no se puede cazar pero se mata no pero el grave a ver que coño pasa este año con los incendios como no nos podemos meter en el monte a ver que hay al final los ingresos del los ingresos del estado están yendo a pagar unos funcionarios inútiles a pagar unas administraciones que son gilipollescas en vez de cuidar nuestro entorno y luego queremos vivir del turismo y luego queremos implementar el turismo rural pero no cuidamos lo te encuentras te encuentras unos montes muy sucios unos montes asquerosos sin ningún tipo de viabilidad para qué para que luego te caiga un rayo o venga un gilipollas a quemártelo porque quiere hacer viñedos que es lo que me ha pasado a mí en Galicia año pasado todo ardió hace dos años ardió absolutamente todo un monte entero de de bueno la ribera del sil la casualidad dos años después todo lleno de viñedos que es que también es la economía del fuego que es una cosa que se lleva mucho en el norte de España pero vamos a ver qué pasa porque viene cada vez hace más calor nos vamos a chicharrar somos un país que está luchando contra la desertificación y no hacemos nada para esa lucha preguntemos a bomberos preguntemos a gente que realmente trabaja con eso cómo están y estamos muy jodidos mucho y mientras tanto pues nos estamos ocupando de cosas que pero le damos super importantes le damos importancia a que a que Freilán se vino de tal y se pasó muy bien con lo de Almeida que me la suda joder que no quiero saber eso ¿por qué me lo meten? es que estás haciendo zapping en la televisión y ves programas estos del corazón y tal que están hablando de personas que ni conozco o sea personas que me son que me son acabo de decir perfecto que sí que son que ni te son que no son que me da suerte super raro y acabo de quedar así cuando digo yo que no son también dicho también dicho que me son indiferentes y digo yo a mí eso no me va a dar de comer no me estás informando de lo que está pasando realmente en mi país y de lo que me va a costar mañana un litro de aceite o del problema que voy a tener con los cabales de la carretera te quiero decir que hay un montón de cosas importantes que nos están como poniendo una cortinita nos están distrayendo como si fuéramos tontos y mientras tanto se están cargando el país no hay empleo en este país que no hay empleo que no hay empleo vete al campo jate de leches no encuentro que el campo para los fines de semana está muy guay pero que yo te viví en una aldea si es lo que es de buena mano lo que es vivir en el campo que sí que la gente vive de paguitas que la gente vive de verdad tenemos un grave problema en este país es que la gente no es que no le guste currar es que como que los ejemplos que tenemos no es que no incentiven es que estate en tu casa y vive del paro vive de reviéntate una mano tropiézate y pide una y pide una baja no me jodas a ver es que ¿quiénes usan los juicios? si te están regalando dinero o si puedes trabajar menos y ganar más ¿quién va a trabajar? es que nos estamos haciendo un país de vagos de vagos que sí que sí de verdad yo por ejemplo siempre pongo el ejemplo de Suiza vamos yo tenía una persona en mi vida que descendía tiene familia Suiza y demás y me decía que aquellas cosas funcionaban divinamente pero lo primero que se hacía era actuar con cabeza fomentar el trabajo fomentar la nación es decir los de casa tienen que trabajar tienen que ganar dinero la economía evidentemente tú allí ganas unos soldazos que también lo van los alquileres pero las cosas funcionan y no tienen tienen un índice de de delincuencia no lo sé digo yo y algo así bueno aquí es impensable por supuesto y por el camino que vamos cada vez peor imposible pero si no hay una gestión de nada de nada vivos con un gobierno que no gestiona que lo único que nos está poniendo es trabas y cómo vamos a incentivar el empleo o que la venir o retener empresas en España si ni a nosotros nos joder cada vez nos suben más los impuestos ¿para qué? ¿para qué? dime como decimos que hay más empleo porque habéis metido más funcionarios pero si eso es mi salida del mismo sitio de verdad que nos están friendo o sea es que te da ganas de ir de Irlanda coño o irte a Bulgaria pues es que ¿para qué? pues voy a vivir más tranquilo que aquí que me están quitando un 13 un 15 todos los meses y tengo que pagar un alquiler en Madrid tengo que pagar la comida y tengo que pagar la luz que es que se me va se me va el sueldo que es 12 horas trabajando para para nada para nada para nada joder y uno también quiere vivir medianamente bien y quiere tener familia hombre es que ahora realmente la gente joven ¿quién se lanza de una familia? yo ahora mismo no puedo no puedo tener hijos ahora mismo no puedo no me atrevo porque porque no le echo huevos porque no tengo pues te digo una cosa tal y como las cosas yo te animo porque o los tienes o nunca los vas a tener no no y los voy a tener y los voy a tener y los voy a tener pero me da mucho miedo ya ya normal muchísimo miedo en fin no vamos a arreglar ahora mismo el mundo pero pero sí venga que encima os tenéis que ir oye pues porque no hacemos periódico volumen 3 yo creo que podemos incluso puede ser chulo hacerlo en el campo en la batida montar ahí montar ahí y un poco claro que nos contéis que tal ha ido el proyecto verlo bien y si no es ahí es en octubre tiene que ver con roncar nada viste nada yo lo que te dije antes y es que lo mantengo siempre en la serie lo que quiero es lo que acabo de es que va a sonar repetitivo pero es verdad gestionar entonces me da igual la especie que hay que gestionar me da igual eso a vuestra a vuestra elección queda pero cazar juntos y aprovecharlo juntos pues cerramos fecha yo creo que ya os vamos contando ya os vamos contando no hombre y ese volumen 3 que nos expliquéis que tal ha ido el proyecto que me pases algún algún vídeo chulo para que podamos meter y bueno y a este os meteremos entre medias partes del proyecto que queráis sacar vale por lo menos para verlo bien así que nada Bea de nuevo mil millones de gracias por estar con nosotros yo creo que cada vez fluyen mejor las cosas y oye adelante con el proyectazo no el nomad tienes un proyecto de vida muy chulo de verdad enhorabuena por lo que estáis haciendo y para adelante se vienen cositas se vienen cositas si si se vienen cositas así que nada hasta el siguiente hasta el siguiente hasta el siguiente y cuidadito en la carretera y a cocinar eh y la cámara pues nada chicos muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio junto al fuego y nos vemos en el siguiente episodio